Hazlo chingarnos este tema, se llama, se titula algo de la música sabrosa de Landy Ruiz Algo que venimos presentando bastante, bastante fuerte Suscríbete al canal de Los Éxitos, Fiesta Sonidera TV Amante a tu detallito, se llama, lo que siento por ti Para toda la banda enamorada, para mi ex nuera la Isa Vamos a bailar sabroso Y que baile te pensala Con el que está sonando papá Kenzi, 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 Kenzi Esta noche, del cielo que yo se realizo En la tierra se deshizo Pinteros, la cajete, la banda que Dios hizo Pachón, Pacheco, Pani, Manolo y el Pelón Huesos, Costa, Pazón, Armando, Chillo La 77, Sergio, Gato, Piolo Manigón, Sanchicharrón La Conquista, Sonidera TV Es que el Kichón ya no me hizo sin ti Araceli Mira Quiero que me digas que soy el amor de Tampi Virgencita Guadalupe Tú que estás en las alturas Cuidas los malditos Baggy Y San Juan es de sus travesuras El Cholito Baggy Goku Chokitusa Satanás Que no puedes estar Pachón lo dijo Chokit 100% Me vas a pagar Saludos peces pinche Paco Daniel Porque yo Luna Erick Famoso Chango Sin miedo al éxito papá Toda la conormanía sabrosa Y tubos de Tepetzala Famoso Carnero El famoso Chiquito Porque tubos de Tepetzala De mayor necesidad Como dice Es lo que siento por ti Y quisiera Échale sabor Correspondieras mi amor Porque yo Quiero tu amor para mí Así No lo quiero compartir Venga para los desconocidos del sabor Hueso 114 Sabor Normita Popeye y su amor Marilén Marianita Pocoyo y el Tacos Cuñadito Vampiro Hueso 112 Sayayir el Neto Chepos Sonda Sur Fiesta Solidera Chamacos Rebeldes Castillotla Burro Conan Desconocidos Cruz Tu pez infieles del sabor Tu pez infieles del sabor Barney la nena de Xionaga Patachín Organizaciones unidas Siempre con DJ y Alex Porque yo Chelsea madraso perro Es lo que siento por ti Porque yo Porque yo Chelsea Quiero que me digas que soy el amor de tu vida Otra vez Quiero que me quieras que me das conmigo Y ya no sumaran los besos y los abrazos Que me gustaría darte seguramente No sabría suficiente tiempo para Para hacértelo llegar para Famosa nena su pequeña Chelsea Su amorzote Joseph Ramírez Como dice la banda seguidora de Acajete Chamacos de la Libre Famoso Toñito Lear Peluche Ratón Scooby Iván Javier Elramas Zombie coreano Rocino y toda la banda Eres todo para mi No somos policías Tampoco federales Disconocidos plus Mi mayor Los más originales Organizaciones El hoy Hasta La Camilco Quiero que me siento por ti Y quiso Para el famoso Chico King Por el amor Laiana Su pequeño bebé Que viene en camino Felicidades Quiero que me siento por ti Quiero que me siento por ti Porque te amo Entiendelo Para la pequeña Yamilet Josefina Ella lo dijo El Satanás San Juan Esa cajete KC Venga como dice El estilo KC Venga con la voz El diablo No quiero Un saludo Para los malditos San Juanes Hino gordo Galletas Satanás Piquí Jajito Lucas Mi tupo Chaneque 100% San Juanes Porque yo Es lo que estoy Angelitos de la noche Angelitos de la noche Lucerito De Ciudad Senar El famoso Simpson Hermosa Yayi Porque tú Eres todo para mí Échale Bandas unidas Hombres de negro A cajetes desconocidos Club La Camilco Chicos Máser Malditos Budas De la libertad San Sonidera Soy Scooby Siempre contigo Sonideros Por una sola razón La música cumbia Que nos une de corazón Ya presente En la mejor organización Zoros de Tepa Siempre representando El niño doctor Calero Scrapi Huacán Taca Bombón Y que mis chicos ranas Famoso Star Famoso Miki Su gran amor Dalia Siempre con el Chelsea Papá Kelsey 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 Quiero tu amor Último cachito Que se acaba Tema de producciones Sandy Luna Y Mexican Sonideros TV Exclusivo de sonido Chelsea Papá Kelsey Si se llama Me gusta la boca Me gusta la boca Lo que más me gusta Como Me mencionas A toda mi banda loca Desconocidos Plus Alguien Luna Oye Tenga el saludo Para mi compadre Láser Voy Señor Raúl Ramírez Daniel Luna Y ese pinche Paco Porque yo Es lo que siento por ti Así se llama Porque yo Podrán imitarnos Jamás igualarnos Mucho menos Superranos Vanidosos Lo que eres tu En el descanso El bebé Láser El bebé Te amo Que eres tu huevos, siempre con el que está sonando, papá. Somos seres para mí. Somos guapos por naturaleza, rimando con destreza, vanidosos 13, la mejor empresa de cebras, Shaggy, Kuz, Sammy Arizo, Saúl, la famosa nena. Próximamente San Pablo, Sonido Chelsea, Suscríbete al canal de los Éxitos, fiestas o minera TV, donde se invitan padrinos Germán, Zúñiga y Silvia, Cajita e hijos. Oh my God. Chulada de temas, sí señor. Yeah. Bueno pues amigos, seguimos.